De la India misteriosa con amor, venimos para cantarte Mil canciones como rosas traigo yo, con perfumes orientales Es el flujo que tú tienes, hace que a mi tierra tienes Habla de tu festival, amén, roca de sal, agrada en el seno del mar Los precios en tineras serán, que en vela estarán por ti mi cariño Peñorritos marinos, pulidos de oro fino, grande a tu vida amén El sol y la luna que cumplirá tu silueta, manda un beso con amor para el faro en su cabeza El sol y la luna que cumplirá tu alegría, a este hermoso festival y a tu preciosa bahía Quisiera tener allá en la isla, quisiera tener una ciudad como tú Quisiera tener una facilidad, que pruebe como tú me estás probando Y aquí se queda mi rosa marchita, por ti, ¡sabienzo!